Música Hola campaneros y campaneras, bienvenidos a un nuevo video de campanas navarras En el video de hoy, bueno, estamos haciendo el especial 200 suscriptores, vale Entonces, bueno, vamos a dar unas cuantas novedades Bueno, lo más visible igual es lo que le ha pasado a esta campana, vale A la... ¿Cómo era esta? A la virgen del cólera, porque se la ha soltado, se la ha roto un poste que la sujetaba Y tengo que pegarlo Entonces, bueno, pues tengo aquí la campana, suena bien, el motor funciona Tengo que pegar prácticamente todos los interruptores Y cambiar algunas pilas Porque este ya va súper mal, súper lento Bueno, tengo que empezar ya cambiando a una pila Pues bueno, pues están desde ya hace más de un año Desde hace ya más de un año y bueno, pues... Segunda cosa es este... Estos dos nuevos interruptores Este todavía no lleva nada Este todavía no lleva nada, como podéis ver Pero este pone electromazo Así que igual hay un electromazo Vale, es un electromazo automático Es un electromazo automático ¿Veis? Tiene ahí su motorito Esto es el motor Vale, y la idea me la ha dado Volteo de campanas y regate, vale Es como a peso, aunque no le puse casi nada de peso Con esto me funcionaba Y bueno Vais a ver tocar con automático Entonces, a ver si me enfoca esto Ahora ¡Ah! Ahora Bueno, es este botón Y toca Y este próximamente irá a una iluminación Vale Y bueno Este ya lo conocíais de siempre Pero se ha modificado Poniéndole una rueda grande Y un motor Este es el motor de la matraca Que tenía antes la matraca Y eso Esta aquí la rueda Es una rueda de madera Con esto para que no se salga la goma Y estas cosas para sujetar Entonces bueno Pues le vamos a dar Yo creo que está Sí, está activado Entonces bueno Le vamos a dar Se ha Cogido con el cable Este cable se coge todo el rato Vamos a poner la recta Vale Otra cosa ¿Por qué ya la campana grande No tiene esos pesos que tenía? Como en ese dibujo Que me regalaron ¿Por qué? Porque bueno Se le ha hecho una modificación Y se le ha puesto Estas escuadras aquí Y entonces ya El eje no está aquí Sino que está más abajo Y entonces Parte de la Propia parte de arriba De la campana Se suma al yugo Entonces bueno Pues ya no hace falta peso Entonces bueno Pues funciona muy bien Sigue con el mismo interruptor De siempre El mismo cacharro De siempre Pero bueno Se la he ido poniendo Se la he añadiendo Cosas nuevas Entonces Estas dos barras Que aún antes estaba abajo Se han puesto ahora Las dos arriba Que bueno Pues ahora está más alta Y no la voy a poner En las pilas Del electromazo Y estas son las pilas Del electromazo Que funcionan Tan bien ¿Qué pasa si Tenemos así La campana? Si la tenemos así Como cruzada Pues bueno Se va Se va Se va Y bueno Es recomendable Tener La campana recta Y perfecto Y bueno Pues el reloj Lo tenemos Perfecto Ayer le di cuerda Le subí un poco Los pesos Y bueno Estas tres campanas Están sin motor Tengo que comprar El motor Están solo Con las reductoras Porque bueno Pues tuve que coger Los motores Para Para arreglar Otras campanas Tuve que coger Los motores Entonces Bueno pues Tengo que comprar Motores Para ponerlos Eso Pues tengo que Comprar motores Y bueno Pues Esta campana Va bien Con su arranque Estas también Va bien Esta La pequeña La mediana Os digo Tengo que empezar Ya a cambiar Las pilas Y esta otra Y bueno Pues estas tres Que todavía no Todavía no tienen nada Y bueno Eso Próximamente Vamos a traer Una iluminación nueva Y eso Pues eso Pues esas son Todas las novedades Y bueno Pues muchas gracias Por haber llegado Ya a los 200 Suscriptores Que hemos llegado Ya en Youtube Así que bueno Eh Os voy a despedir Hasta luego Campaneros Adiós 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 Adiós